Música Me marché llorando de mi pueblo un día Siendo Valdepeña lo que más quería A veces me siento lejos de tu vera Jugando de niño en la glucera En mi pensamiento te llevo conmigo En ningún momento te dejé en olvido Blanco es tu molino, verde es tu viñedo Eres Valdepeña lo que yo más quiero Música Que no lo niego, que no Que yo he nacido en La Mancha En Valdepeña es mi pueblo Donde hay solera y casta De mí pueden hablar lo que quieran Con razón o sin razón Pero que no hablen mal de mi pueblo Que no lo consiento yo Tierra de grandes poetas De cantantes y escritores Famosos son nuestros vinos Famosos son nuestros pintores Que no lo niego, que no Que yo he nacido en La Mancha En Valdepeña es mi pueblo Donde nadie es forasteo Y de ello hago constancia A mi Virgen bonita de consolación A mi Valdepeña da tu bendición Ahora estoy llorando pero de alegría Al decir cantando Valdepeña mía En mi pensamiento te llevo conmigo En ningún momento te dejé en olvido Blanco tumbolino, verde es tu viñedo Eres Valdepeña lo que yo más quiero Eres Valdepeña lo que yo más quiero Yres 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 Valdepeña lo que yo más quiero Gracias por ver el video